Informe especial Los del Congreso lo que hicieron fue Defender su propio pellejo Sabemos que el 75% De los diputados del actual Congreso De la República son personas Que están involucradas, los Pandoros Los de la Caja Chica, los otros Un montón de ladrones y algunos De ellos narcotraficantes Entonces ellos obviamente no quieren la Maxi Mientras tienen controlado El Ministerio Público y la Corte Suprema Ellos están felices, entonces la Maxi es una Dificultad para ellos, pero Juan Hernández tiene una orden superior Que es superior a lo que Pretenden los legisladores Y esa orden superior le dice Tiene que renovar la Maxi Y por lo tanto Juan Hernández Va a aparecer renovando la Maxi Y la gente va a creer que es él que la quiere renovar Pero él tampoco la quiere renovar Pero él tiene gente superior que le ordena Ahora hay que aclarar entonces los escenarios Ingenieros, si se modifica una coma En este convenio tiene que ir al Congreso Y el Congreso ya fijó su posición Entonces frente a eso se enfrenta No pueden ellos modificar absolutamente Ninguna coma No pueden No pueden Es Maxi Lo que tiene que hacer Juan Hernández es hacer una nota En donde dice que se reanuda No tiene que ir al Congreso Ni volverse a redactar Ni nada Es un intercambio de cartas En la que Juan Hernández dice Continúe Nada más Si le cambian algo Es otra cosa de estos malhechores Que se hacen llamar honorables diputados del Congreso ¿Será de compadre hablado entre el Ejecutivo y el Legislativo Para salir con buen perfil Juan Hernández al momento de solicitar un siguiente mandato? No, Juan Hernández los hace caer a ellos en la trampa Él extraoficialmente les dice Ustedes reclamen para que no haya Para que no se renueve Pero él Por detrás sabe que la tiene que renovar Porque él tiene una orden superior que lo obliga a renovarla Y por lo tanto Él aparece en caballo blanco Pero no es de compadre hablado Porque los diputados Tienen el problema que no son la máxima autoridad En cambio Hernández sí es la máxima autoridad Y tiene otras cosas de las cuales agarrarse En cambio los diputados no tienen otras cosas de las cuales agarrarse ¿Cuál es el panorama que le podría esperar a la Maxi Luego de que ya se sabe que el Legislativo está en contra de la misma? No, si es que el Legislativo no tiene por qué meterse El Legislativo no tiene por qué meterse El Legislativo hizo su mejor esfuerzo Para evitar que se hiciera de nuevo Que no siguiera la Maxi Pero al no poder La Maxi tiene que continuar Hernández tiene que hacer una carta Donde pide la renovación No se le puede cambiar ni puntos ni comas Y si se le cambia puntos y comas Entonces quiere decir que esa no es la Maxi Si le meten por ejemplo un ente supervisor Que podría de repente Hernández escoger a gente de la sociedad civil De la sociedad civil de él Digamos, porque no representan al pueblo Sino que lo representan a él y a su familia Entonces esos serían cambios Y los cambios no se pueden aceptar Se habla que ASJ podría ser la organización Que estaría al frente supervisando la Maxi No podría Eso sería violentar el actual acuerdo de la Maxi Si le ponen gente que depende de Juan Hernández Porque a través de los hechos ASJ ha demostrado que es un ente dependiente De las órdenes de Juan Orlando Hernández ¿Cuánto fueron las firmas que le mandó a subsanar? Bueno, esto es parte de lo que se desarrolla Desde este sector Cuando Salvador Narrala se ha pronunciado Referente a la Maxi y su renovación Si no tienen consultas Retornamos con ustedes En cámaras de mi compañero Luis Fiayos Les informó Nirvana Velásquez Bien, gracias Nirvana Velásquez Y siempre